bienvenidos y bienvenidas a una nueva tutoría en línea de la materia biología e introducción a la biología celular del programa UA21 mi nombre es Daniela yo soy docente de la materia y voy a estar acá dando esta tutoría sobre organización molecular de las células en la cual hoy vamos a estar hablando de los ácidos nucleicos en particular los ácidos nucleicos son polímeros biomoléculas que además forman polímeros cuyos monómeros los denominamos nucleótidos los nucleótidos como vamos a ver en la siguiente placa tienen una estructura un poquito más compleja que los nucleótidos que los monómeros perdón que hemos visto de otras biomoléculas los nucleótidos los vamos a dividir en su estructura para analizarla lo vamos a dividir en tres partes por un lado esta base que dice ahí el dibujo es una base nitrogenada por otro lado está esta base está unida a una pentosa un hidrato de carbono que tiene cinco carbonos por lo que la denominamos pentosa que a su vez esta pentosa está unida a grupos fosfato en la unión de la base con el nucleótido con un perdón con la pentosa se va a denominar nucleócido mientras que cuando este nucleócido esté unido a uno dos o tres fosfatos va a recibir el nombre de nucleótido mono fosfato nucleótido difosfato o nucleótido trifosfato en particular esta pentosa recuerden la tutoría de hidratos de carbono para entender un poquito mejor cómo está formada esta pentosa puede tener dos formas distintas ahí donde dice r es decir en el carbono 2 puede tener un grupo hidróxilo entonces esta pentosa se va a llamar ribosa va a formar ribonucleótidos y estos ribonucleótidos van a formar parte de lo que llamamos a rn que es uno de los ácidos médicos por otro lado si esta pentosa en ese grupo r en ese carbono 2 tiene un hidrógeno va a formar lo que se llama una desoxirribosa que va a formar en su cuando complete el nucleótido va a formar un desoxirribonucleótido que va a formar al ADN al ácido desoxirribonucleico por otro lado los carbonos van a los los grupos fosfatos van a estar unidos al carbono 5 mediante una unión covalente y estos fosfatos le van a dar al nucleótido una carga negativa estos fosfatos son importantes porque los enlaces que nos unen entre sí son enlaces que denominamos de alta energía por lo cual la hidrólisis el rompimiento de estos enlaces le va a otorgar a la célula energía disponible para realizar otras funciones esto es importante en que lo vamos a retomar en la sesión de metabolismo la unidad de metabolismo bien con respecto a las bases nitrogenadas vamos a ver en la siguiente placa que las bases nitrogenadas que son son heterociclos de nitrógeno tenemos cinco bases nitrogenadas en total que vamos a dividir en dos grupos un grupo que son las purinas que son aquellas que tienen dos anillos en esto es en estas estructuras y se llama adenina y guanina mientras que tenemos tres que son pirinidinas que están formadas por un solo anillo que son la citocina la timina y el brasil en estas bases nitrogenadas tienen como característica particular que pueden interaccionar entre sí con uniones no covalentes de una manera muy específica ya que por ejemplo la guarina interacciona fuertemente con la citocina mientras que la adenina interacciona fuertemente con la timina en el caso del adn y interacciona fuertemente con el uracilo en el caso del arn esto es importante vamos a ver un poquito más adelante por otro lado bien en la timina está presente solo en el adn mientras que el uracilo está presente solo en el arn en la siguiente placa vamos a entender un poquito cómo es que estos nucleótidos se unen entre sí para formar el ácido nucleico lo que lo que van a ver acá en esta placa es que él se forma lo que se llama un enlace nucleotílico el enlace nucleotílico es un enlace el tipo fosfodiéster en el cual se une el grupo fosfato de un nucleótido con un con el oxidrilo del carbono 3 del otro nucleótido por lo cual lo que vamos a ver es que se forman unas cadenas en las que tenemos una polaridad es decir en la cadena finalmente en el primer nucleótido va a tener un extremo 5 prima libre mientras que en el último nucleótido lo que vamos a tener es un extremo 3 prima libre esta polaridad que se forma en estas estos polímeros son muy importantes para entender en la unidad de duplicación de la del adn y demás vamos a ver más adelante muy importantes para entender esa esa ese proceso por último lo que vamos a ver en la siguiente placa es como están formados realmente estos polímeros en el adn lo que vamos a ver es que bien ahí tenemos el extremo 5 prima y el extremo 3 prima de dos cadenas de adn están interaccionando entre sí formando finalmente la estructura del adn que es bicatenaria es esa forma por dos cadenas recordemos que el adn la pentosa que forman los nucleótidos es una desoxirribosa porque tiene un hidrógeno en el carbono 2 que las bases nitrogenadas que forman a estos desoxirribonucleótidos ribonucleótidos son la citocina la guanocina la adn y la tinina que estas estas bases nitrogenadas interaccionan entre sí como vemos ahí en el centro de la cadena de adn a través de enlaces no covalentes puentes hidrógenos llamamos y que están formadas en este forman una doble cadena mientras que el arn forma una simple cadena la pentosa es la ribosa porque en el carbono 2 tenemos un hidroxilo las bases en vez de timina tenemos un asilo y las hebras son simples en particular en la rey ene en la célula tenemos tres tipos de arn que son el arn mensajero el arn de transferencia y el arn ribosomal que tienen diferentes estructuras y por ende cumplen diferentes funciones algo muy importante que me olvidé de mencionar un poquito antes es que las bases nitrogenadas tienen nombres un poquito complejos pero normalmente las llamamos con la primera letra de su nombre por eso ahí vemos c g a t y 6% signa a prada y demás bien cuál es finalmente la función de estos ácidos nucleicos en la función de estos ácidos nucleicos de los nucleótidos no es una cosa al azar sino que tiene un ordenamiento específico que denominamos información genética es decir el orden de estos nucleótidos nos va a determinar un montón de cosas adentro de la célula y por eso es que en este tipo de biomoléculas a los ácidos nucleicos se guarda lo que se denomina la información genética se almacena y se transfiere la información genética y eso se codifica en este orden de los nucleótidos finalmente como estructura general podemos decir que en las eucariotas el adn se encuentra de manera lineal mientras que en las células prokaryotas en las mitocondrias y en los cloroplastos lo vamos a encontrar de manera circular por último además de esta función de almacenamiento y transferencia de la información genética los nucleótidos tienen una función también en el almacenamiento de energía como habíamos dicho previamente en los enlaces de los grupos pospatos lo que vamos a ver es que son enlaces de alta energía entonces existen nucleótidos que se utilizan como moneda energética dentro de la célula por último también existen algunos nucleótidos que se utilizan dentro de la célula como señalización intracelular que también se va a ver en sesiones más allá entonces como síntesis de esta tutoría lo que podemos decir es que analizamos a los ácidos nucleicos a través de primero comprender la estructura de sus monómeros que son los nucleótidos como están formados como interaccionan entre sí y cómo se unen para formar estos ácidos nucleicos y luego entendimos un poquito cuáles son las funciones de tanto los ácidos nucleicos como de los nucleótidos dentro de la célula recuerden que estas tutorías son una aproximación al tema que estamos viendo y que es muy importante es fundamental para la aprobación de la materia profundizar en el material bibliográfico obligatorio además todas las dudas que tengan las pueden evacuar en los foros específicos para cada sesión